El Tribunal Supremo Electoral solicitará un refuerzo presupuestario adicional a los 45 millones de dólares para que durante los comicios de 2021 se pueda implementar medidas para evitar posibles contagios de coronavirus. El colegiado tiene previsto que se realice un distanciamiento social e incluir paquetes para desinfección. Guillermo Huelman asegura que no se puede atrasar un evento electoral. Por el momento no se ha pensado en el cambio en la fecha de las elecciones. Por el momento se mantiene. Va a ser necesario, por esto de la contingencia del COVID, va a ser necesario dar un pequeño soporte económico más para el desarrollo de las elecciones. Toma de temperaturas, controles higiénicos de parte de los votantes que lleven con su respectiva mascarilla. El uso de la mascarilla es vital para evitar la contingencia del COVID-19 y la colaboración de las autoridades. La forma de que la votación sea por orden alfabético, es decir, a determinada hora puede votar de la letra A a la letra F. El máximo tribunal electoral buscará otras opciones para instalar el centro de votación más grande del país y es que las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones no podrían utilizarse. En un lugar cercano, porque acuérdense que por el voto residencial deberíamos ir buscando los lugares cercanos. El circo ahí podría ser, estoy dando, esto es hipotético, podría ser la zona rosa, podría ser la avenida Revolución. Acuérdense que hay un centro de votación allá en el Teatro Presidente. Huelman señaló que los planes para las elecciones de febrero se siguen realizando y que de momento no hay atrasos que puedan poner en riesgo el evento para elegir 262 alcaldes, renovar la Asamblea Legislativa y la representación salvadoreña ante el Parlacen. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.